Que vive el departamento de Lambayeque Con su capital chiclayo, monsefo y regue Que rica que está la chicha de Doña Juana La causa ferreña fana, rica y sabrosa Chiclayana soy, a mucha honra señores Chiclayana soy, yo bailo mi marinera Y no de cualquier manera Que viva el chiclayo, tierra generosa Cualquiera se goza, patrito con poca cosa Que viva el chiclayo, tierra generosa Cualquiera se goza, patrito con poca cosa Chichita dejó la lucha, hervida con remos viejos Y para tomar esa chicha, un buen ceviche de cangrejos A la segunda mi alma, eso Vamos moradita, así, así, así Al norte nos vamos, yo soy limeña, no importa Pero también quiero el norte Que vive el departamento de Lambayeque Con su capital chiclayo, monsefo y regue Que rica que está la chicha de Doña Juana La causa ferreña fana, rica y sabrosa Chiclayana soy, a mucha honra señores Chiclayana soy, yo bailo mi marinera Y no de cualquier manera Que viva el chiclayo, tierra generosa Cualquiera se goza, patrito con poca cosa Que viva el chiclayo, tierra generosa Cualquiera se goza, patrito con poca cosa Cualquiera se goza, patrito con poca cosa